Antes de empezar este video ¿Esto llega a Nicaragua? Si, llega a Nicaragua Hola gente de Youtube, ¿como están? ¿Por qué dices esa frase ajena? Si es del Youtuber tu Cosmopolis Te pica el Bueno, lamento por decir insultos Pero yo diré la frase que quiera Bueno, en este video hablaremos de la guía de la saga Hodgie del 1 al 3 Así es, así como lo ves en el video y en la miniatura Te daré una guía de cómo evitar a los animatrónicos de Hodgie 1, 2 y 3 Chapter 1 Y luego se van a preguntar Eso que ustedes dicen ¿Pero por qué no lo haces por partes o de un juego cada uno? En este video que haces será muy largo y prolongado Por la flojera de subir videos de cualquier duración ¿No viste el video de completando las noches 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Hodgie 1 para Android? Ese si fue muy largo Más de 53 minutos de duración Pero, ¿no durará esos 53 minutos? No, no, no No va a durar eso Cuando ya esté subido, verás lo contrario Ahora ya de estupideces y empecemos de una sola vez Ok Vamos por Hodgie 1, primero Doetie Empieza a moverse desde la noche 1 y tratará de bajar por el elevador Si está a punto de entrar al elevador El jugador tiene que presionar este botón para bajarlo y evitar que entre Ya que si entra Todavía tenemos tiempo para volverlo a mover hacia arriba Si el jugador se tarda más Saldrá del elevador y no podrás hacer nada Solo continuará su camino hasta llegar a la oficina Asomándose en la ventana del frente, si eso pasa Cierra la puerta de la oficina hasta que se vaya Y una vez que falla su ataque Volverá a empezar desde cero Y una cosa que casi se nos olvida Es que si el jugador mira las cámaras Sin saber que Doetie estaba al frente de la oficina Doetie matará al jugador mediante su Jumscale George Se mueve desde la noche 1 y empieza desde la habitación de fiestas 2 Hasta entrar en la ventilación de la cámara 16 Si está ahí cierra el conducto para bloquear el paso Aunque no te lo recomiendo para nada Ya que, gasta mucha energía permitiendo que Jody te mate Si sale del conducto, llegará a la oficina asomándose en la ventana Si está ahí, cierra la puerta hasta que se vaya Recuerda siempre vigilar la luz de la ventana, ya que En las noches más avanzadas Este llega más rápido a tu oficina Así que vigila siempre Vigila la luz en frente tuyo Ya que si no sigues este consejo George te será un problema Y además Si el jugador mira las cámaras Sin saber que está ahí en la ventana Pues George te va a matar Maxi Empieza a moverse desde la noche 2 Irá por los conductos de ventilación hasta llegar a la oficina Recuerda no cerrarlo Ya que gasta energía, complicándote al final de la noche Si está ahí, cierra la puerta hasta que se vaya Metallonete El más cabrón de todos Está activo desde la noche 1 Y es el más el jodido y más difícil nos hace cada noche Está en su sitio en la cámara 11 Y además este contará con 4 cables Que amarran sus extremidades evitando que se pueda mover Si uno de los 4 cables empieza a fallar Se pondrá en rojo Si eso pasa El jugador tiene que presionar el cable Para repararlo Ya que si no lo haces Se pondrá en negro Y si eso significa que ese ya está roto Pero no será libre Si no hasta sus 4 cables en estén rotos Y si los 4 cables están rotos Metallonete será libre Si eso pasa No hay modo de evitar que mueras Es esperar hasta que te mate Tu única esperanza es que ya estés por acabar la noche Pero, la probabilidad es muy baja Jolly El protagonista principal del juego Se activa en la noche 3 Y al igual que Duety irá por elevador Bájalo para evitar que entre Ya que si entra Bajará al primer piso Y se moverá hasta llegar a la oficina Asomándose en la ventana del frente Si está en la ventana Cierra la puerta inmediatamente Ya que si te tardas Se pondrá en la puerta Y no solo eso Jolly también te bloqueará el botón de la puerta Haciendo que otros animatrónicos como George Duety y Maxi Te vengan a matar por culpa de él Solo Jolly te matará cuando te quedas sin energía Ahora si Vamos con Jolly 2 George Empieza a moverse en la noche 1 Y estará junto con Jolly en la cámara 01 Se moverá a la cámara 03 Hasta ir por los conductos de ventilación Hasta llegar a la cámara 07 En donde se prepara para atacar Si ya no está ahí Significa que ya está a punto de entrar a la oficina Si eso pasa usa el in-shock de la puerta izquierda Para que se vaya y volverá a empezar desde la cámara 01 Si el jugador no electrocuta a George Y no lo ve en ninguna cámara Pues discúlpate Porque te pegará un Jumscar inesperado Bonio Empieza a moverse en la cámara 02 Luego a la cámara 08 Después a la 09 Y hasta llegar a la oficina Si ya no está ahí Significa que ya está listo para entrar Si eso pasa usa el electro-shock de la puerta derecha Para hacer que se vaya Ya que si no lo haces Morirás en pocos segundos Chica Este empieza a moverse desde la noche 1 Empieza su recorrido por la cámaras 04 08 y 07 Hasta llegar a la oficina Si ya se fue de la cámara ya mencionada 07 Significa que ya está a punto de entrar a la oficina Si eso pasa presiona el electro-shock de la puerta izquierda para que se vaya Ya que si no lo haces Chica te pegará su Jumscar y morirás Freddy Es que vamos este que sí que es muy rápido Se mueve desde la noche 3 Al igual que Bonio y chica estará en su sitio en la cámara 02 Cuando se llegue a moverse irá por las cámaras 05, 06 y 07 hasta llegar a la oficina Si ya no está en la cámara 07 Como ya te dije Usa el electro-shock de la puerta izquierda para que se vaya Ya que si no lo haces a tiempo y demasiado tarde Freddy te atacará y morirás Ten en cuenta que es más agresivo que los demás así que lidiate con el siempre Joddy Este es el más difícil de todos Se mueve desde la noche 3 Y en versión para Android se mueve desde la noche 4 Se mueve desde la cámara 01 Después a la cámara 03 Luego a la cámara 05, 08 y a la 09 donde se prepara para atacar Si ya se fue de la cámara 09 Pues rápidamente, no dudes ni un segundo en usar el electro-shock de la puerta derecha Ya que es más rápido que Freddy Tarda de 3 a 5 segundos en entrar, si el jugador se tarda esos segundos Joddy matará al jugador echándole a perder la partida, con esos ojos aterradores Y un consejo extra Es que si apenas empiezas el juego desde el inicio haz lo siguiente y que funciona hasta para mí Mira la cámara 08 y cuando un animatrónico se pone ahí Usa el shock de la cámara es para neutralizarlo por un tiempo y se hará más fácil la noche Sigues estos consejos si te la quieres jugar ya a arriesgarte un poco Pero ten en cuenta que en cada noche que avanzas aleatoriamente en alguna ocasión no te dejará usar el electro-shock de las cámaras Si eso pasa salite de las cámaras y mira hacia atrás y verás 4 tubos Si uno de ellos empieza a soltar fuga, el jugador tiene que dar al tubo que está soltando para ya no salga más gas Ahora si vamos con Holy 3 y terminamos el video A diferencia que el 1 y el 2 son 4 animatrónicos y 4 alucinaciones Primero vamos con los de inteligencia artificial Duecia Aparece en la noche 1 y está en su sitio en el lado izquierdo de la sala de control cuando se llega a moverse Irá por las cámaras 01, 02, 03, 09 y 08 hasta llegar hacia el jugador Si está al frente tuyo, el jugador tiene que jalar de la palanca de gas para que se vaya Ya que si no lo haces o te que le quedas viendo, no podrás jalar la palanca y te matará al abrir y cerrar el monitor de cámaras Maxi Se mueve desde la primera noche y estará en el lado derecho del control room Cuando se empieza a moverse irá por las cámaras 05, 06, 07, 09 y a la cámara 08 hasta llegar hacia el jugador Cuando está enfrente de ti Obviamente jala la palanca de gas y se irá George Se mueve desde la noche 2 y se mueve desde las cámaras 12, 11, 10, 09 y 08 hasta llegar hasta el jugador Cuando está al frente de ti, obviamente, solo jala la palanca de gas y se va, pero si eres un retrasado mental y te le quedas viendo, no podrás jalar la palanca y al abrir y cerrar las cámaras y luego ver como te mata Holly Se mueve desde la noche 3 o 4 Y estará en su sitio en la cámara más lejana La 13 Cuando se mueve irá por las cámaras 12, 11, 10, 09 y 08 hasta llegar hacia el jugador Si está al frente tuyo Obviamente jala la palanca de gas Ya que si no lo haces Holly te matará Ahora si por último vamos con las alucinaciones Los Metal Metal Freddy Se iguala algo parecido al Golden Freddy, ya que aparecerá en frente de ti al bajar las cámaras Si lo ves no dudes ni un segundo en subir y bajar las cámaras, ya que si te les quedas viendo, verás como desaparece y después te asusta, provocando un error en el generador de gas y tienes que repararlo Metal Bomby Aleatoriamente aparece en las ventanas de los dos lados Si lo ves, mira hacia el lado contrario o abre y cierra las cámaras y desaparecerá, o de lo contrario si que te le quedas viendo, te pegará duro Jumscare, provocando error en el generador de gas Metal Chica Aparece aleatoriamente en las cámaras Si lo ves, salite de las cámaras o esperas a que desaparezca, ya que si cambias de cámara te pegará un susto, provocando un error en el generador de gas Metal Foxy El más odiado de todo el juego A este solo se le evita de una sola manera No dejar que la barra de oxígeno no llegue a cero Si uno es de los ventilador que está apagado, el jugador debe buscar en todas las cámaras y entrar el ventilador que está apagado y una vez que lo encuentre Reinicia el ventilador ya que si no lo haces y dejas que la barra de oxígeno llegue a cero, en 10 segundos Metal Foxy te atacará y morirás Este si puede matarte Solo reinicia el ventilador apagado y no te hará nada Y bueno gente este ha sido por este video de hoy En total ha durado más de 11 minutos Me agradece que por al menos no haya durado mucho tiempo Así, sabes que Bueno, anda a descansar un rato Ya que aquí termino el video Ahora si, ya nos vamos Ya saben, como siempre suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Dejar tu like, compartirlo con tus amigos para que seamos más gente en el canal Y bueno este fue Edwin 2020 y nos vemos en un próximo video Nos vemos y hasta luego